Ha sido la última sesión. Independientemente de lo que haya pasado, no había tiempo para sacarlo promulgado. En este caso, al aplazarse, serán tratados en la nueva gestión legislativa. Creo que va a ser importante ahí cómo va a estar conformada, en todo caso, el directorio de la Cámara de Diputados, una directiva que pueda articularse, que pueda coordinar, que pueda pensar en el pueblo, que ponga por delante el tema de la coordinación, no solamente en la directiva, sino también con cada una de las bancadas y asuma con gran responsabilidad y compromiso de que cada diputado y diputada dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene su espacio y no tengan que estar relegados nadie. Creo que en ese marco va a tener que trabajar nuestro hermano Omar Yuca. Al estar cuatro años en la Comisión de Planificación, creo yo que va a poder generar estrategias también, al igual que lo ha hecho en la Comisión, para poder llevar adelante el Pleno Camaral.